Vamos directo al juego. Señoras y señores, vamos por el PlayStation 5. Los niños jugando. Preparado. Aniel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cuántos años tú tienes? 12. 12 años, ¿dónde vienes? De Carolina. ¿Ah? ¿De qué pueblo vienes, pa? De Carolina. Ah, de aquí, muy bien. Y entonces por aquí tengo a Cameli. Cameli, bienvenida, ¿cómo tú estás? Bien. ¿De dónde tú vienes? De Carolina. De Carolina, muy bien. Y por acá tengo a Jedrek. ¿Jedrek, estás bien? Bien. ¿De dónde vienes? Vengo de Carolina. De Carolina. Bueno, chicos, vamos por ese PlayStation 5. El ganador de hoy se lleva 200 dólares y además va por ese PlayStation 5 en la final que es esta semana. ¿Está bien? Preparado. Las banderas y los municipios del mundo. Jueguen en su casa, aprendan y se divierten con nosotros. Estamos los niños preparados, la chica está preparada. Comenzamos. Aniel, comenzamos con usted. ¿Cuál es? Primera bandera. Jueguen en su casa. Vámonos para Europa. ¿Cuál es esa bandera, Aniel? Italia. Italia. Eso es. Eso es. ¡Correcto! Muy bien. Le pedimos silencio total en el estudio para que sea justo para los tres participantes, ellos solitos. ¿Camelis? Vamos por Europa. ¿Cuál es? Yo no sé. ¿Está bien? Pues yo te digo ahora, esa es Rumanía. Rumanía. Próxima. Jedrek, si te la sabe, me la dice y obviamente si no te la sabe, me dices paso o me dicen no me la sé. ¿Cuál es esa, Jedrek? Paso. Esa es Irlanda. Irlanda. Vamos para la próxima ronda. Silencio total, nos vamos para África. Aniel, ¿cuál es? Senegal. Senegal. Ese es Senegal, dice mi amigo Aniel. Eso es. Correcto, Senegal. Muy bien. ¿Camelis? ¿Cuál es? Pasa. Pasa. Esa es, Cameli. Malí. Vámonos con Jedrek. Jedrek, próxima bandera. ¿Cuál es? Paso. Esa es... Benin. Seguimos. Aniel, ¿con quién tú andas hoy por ahí? ¿Con quién tú andas por ahí? Con tu papá. ¿Con tu papá? Muy bien. ¿Y usted, Cameli? Con mi madre. Con tu madre. ¿Y tú, Jedrek? Con mi padre. Con tu padre. Muy bien. Aniel, vámonos. Próxima. ¿Cuál es? Aniel. Vámonos para América. ¿Cuál es, Aniel? Ecuador. Ecuador. Él dice que es Ecuador. Eso es. Correcto, Ecuador. Muy bien. Caneli, te toca, mi amor. ¿Cuál es? Vámonos. Ah, República Dominicana. República Dominicana, ¿verdad? Cameli. ¿Sí? Vamos a ver si es República Dominicana. Eso es. Correcto, República Dominicana. Cameli. Uf. 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 Jedrek, vámonos. ¿Cuál es? Canadá. Canadá. Él dice que es Canadá. Eso es. Correcto. Canadá. Muy bien. Vamos bien. ¿Cuál es? Vámonos para Asia. ¿Ok? ¿Cuál es? Emiratos Árabes. Emiratos Árabes. Eso es. Incorrecto. Es Irak. Seguimos. Daniel, no ha pasado nada. Camelis, vámonos. ¿Te la sabes? No me la sé. ¿No te la sabes? Esa es... India. ¿Ah? Sí. ¿Verdad que es India? ¿Te acordaste ahora, Cameli? Ya me acordé. ¿Ah? Ya me acordé. Esa es India, India. Sí, esa es. Dale. Jedrek. ¿Cuál es, papá? Rusia. Rusia. Esa es la bandera de Rusia. Dice Jedrek. Eso es. Correcto. Rusia. Seguimos. Daniel, vámonos para Oceanía. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Paso. Ariel, pasa. Esa es... Fiji. Tranquilo, no ha pasado nada. Camelis, vámonos contigo. New York. ¿Ah? New York. Dile al micrófono duro, mamá, que no te escucho. ¿Qué? New York. New York. New York. Verificamos, a ver. ¿Qué es? Australia. Esa es la de Australia. Camelis. Quique, coge las expresiones a Camelis, porque es que me valen un millón de pesos. Los gestos de Camelis me tienen aquí. Jedrek. ¿Cuál es? Paso. Esa es Nueva Zelanda. Esa es la bandera de Nueva Zelanda. Seguimos. Aniel, vámonos. Vámonos para la bandera de los municipios. Aniel, ¿cuál es? Canóvana. Canóvana. Esa es la bandera de Canóvana. Vamos a ver si es la de Canóvana. Eso es correcto. Daniel. Cameli, voy contigo. Voy a ti. Dale, Cameli. ¿Cuál es? Ponce. 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 Ella dice que Cameli dice que es Ponce y eso es. Correcto, Ponce. Jedrek, ¿cuál es? Paso. Pasa. Esa es la de tu alta. Seguí. Me dice que se acabó el tiempo. Aniel se gana los 200 dólares y pasa a la próxima ronda. Quiero que le doy un fuerte aplauso a Kenelis, a Jedrek, que lo hicieron súper bien. Pero Aniel es el que hoy se gana 200 dólares y pasa por el PlayStation 5. Pero un fuerte aplauso a los tres niños. Le hicieron súper bien. Gracias, chicos. Oye, Adolfo. ¿Qué dice? Me encanta el juego de las banderas. Los niños están aprendiendo. Eso es lo importante, que tienen conocimiento. Oye, Adolfo. ¿Se puede decir que estamos... ¿Qué? Solado. Maestro, atención. ¿Qué pasó? Ustedes saben, J.D., que estuvimos anunciando Puerto Rico van en la alta mar. Sí. ¿Verdad? Empezamos ya en, qué sé yo, en diciembre. Sí. En diciembre. Señoras y señores. ¿Qué pasó? Llenamos el barco. ¡Solado del barco! ¡Increíble! ¡Lleno, lleno! ¡El tiempo récord! Eso es para noviembre. 20-23. Puerto Rico gana el alta mar. ¡Lleno total! ¡Nos vamos dos semanas ahora! ¡Nos vamos! ¡No! Gracias a todo el público, señores y señores. ¡Wow! Advanced Travel and Tour, que ellos todavía... Estamos todo el mundo contentos, felices. Está todo el mundo feliz porque es un lleno total, J.D. ¡Wow! ¡Llamos el crucero en tiempo récord! Bueno, me bajaron para montar gente. Bueno, imagínate. En tu camarote metimos gente también. Bueno, imagínate. Iban dos mil de los que van de meseros, de chef. Ajá. Van mil nada más porque vendimos los otros mil. También, también. Así que lleno total. Gracias, Puerto Rico. Adolfo, tú sabes, los que llenan el barco en tiempo récord, eso es en noviembre. ¿Estamos ahora qué? Estamos ahora en... Marzo. 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 Se llenó el barco, señoras y señores. Gracias, Puerto Rico. Y todos los que compraron, todos los camarotes, esa semana la va a pasar espectacular. Así que, gracias, Puerto Rico. Puerto Rico gana el altamar. Llenaron el bote. Llenaron el barco. ¡Ay! ¡Ese crucero! ¡Qué alegría! ¡Y antre, brother! Una bendición lo que tenemos. Vivo agradecido desde el primer día. Tenemos una bendición. Eso es para que nuestros amigos entiendan. Llenar un barco, parte de la mitad, lleva un año. Todo el mundo, por más promoción que tenga, lo que sea. Y nosotros no le dimos promoción en nada. Le dimos promoción aquí. No metimos bilboa, no metimos prensa, no metimos radio. Nada, nada. La gente está por ahí llenando el barco y se tardan un año. Nosotros apenas en dos meses, tres meses, llenó el barco. Así que, gracias, Puerto Rico. Vamos para Puerto Rico gana el altamar en acción de gracias. Y ahora nos vamos por el gran karaoke, Jamie. Yeah, el gran karaoke hay 200 dólares gracias a Max. Oye, mira, Max Department Store. Tu nueva tienda por departamentos cuenta con más de 60,000 pies cuadrados. Ubicado en los Colobos Shopping Center, Carolina. En Max encuentras departamentos de ropa para toda la familia. Decoración para el hogar, conforted, set de sábanas, toallas, cortinas. De todo para tu baño y el hogar. Además, cuentan con un amplio departamento de detergentes, enseres, electrodomésticos. Y lo nuevo, farmacia con recetario. Visítanos y pronto, Max en la avenida Campo Rico. Lo nuevo es Max Department Store. 60,000 pies cuadrados para toda tu familia. Yo estuve en el Max de Carolina y esa gigante. Los precios espectaculares, todos los productos brutales. Max Store. Bueno, yo tengo aquí, señores y señores, el gran karaoke. Marangeli, vaya al micrófono. ¿Cómo está usted? Bien. ¿De dónde nos visita? De Hilares. De Hilares, viene de Hilares. Y entonces, por acá tengo su nombre es... Girán. Girán, ¿de dónde viene? Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Muy bien. ¿Con quién usted anda por ahí, Girán? Ando con mi hermanito pequeño que está ahí grabándome. Ah, muy bien. Super fanático. Es el hermanito tuyo pequeño. Correcto. Muy bien. ¿Y usted con quién anda, Marangeli? Con mis abuelos, mi tío. Perfecto. Muy bien. Bueno, vaya por aquí. Usted vaya por aquí. Mira lo que va a estar pasando. El musicalizador va a poner el karaoke. Si usted se la sabe, lo primero que tiene que hacer es apretar el botón. El primero que aprieta el botón, J.D. me va a decir cuál es la primera bombilla que prende. Y el que prenda primero va al frente. Si la canta bien, le doy los 20 dólares. Por cada canción que canten, le voy a dar 20 dólares. Significa que los dos pueden ganar. Uno más, uno menos, uno menos, uno más. Pero está diseñado para que los dos puedan ganar. ¿Está bien? Obviamente, entre más canten, pues más dinero se va a llevar para su casa. ¿Preparados, chicos? Vamos para el gran karaoke. ¡Nos fuimos! Oh, fácil, fácil. Camino, no me dio nada. Toma, maestro. Estaban ahí, estaban ahí, estaban ahí. ¿Estaban qué? Estaban ahí. Estaban ahí pensando. Vámonos, maestro. ¡Ey! ¡Viene Puerto Rico, gana! ¡Ea, ea! ¡Todo activo, como dice! ¡Dile, dile! Baby, ¿qué más? ¡Ay! Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Esto es para revivir viejos tiempos. No salgo hace tiempo. No salgo hace tiempo. Y dime, ¿dónde estás? Ah, ah. Hace rato que no sé nada de ti. Nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Está para revivir viejos tiempos. No salgo hace tiempo. ¿Cómo dice Puerto Rico? ¿Cómo dice? Mami, nos comemos y nos parcamos y nos prendemos y pa' la seca nos bebemos y cuando no es borrachemos. ¡Punto, punto, punto! ¡Eso! Se la saben. Bueno, no fui yo, maestro. Próxima. Tiene 20 dólares. ¡Vamos! Se fue, se fue ella. A mí me gusta andar de pelo suelto. Me gusta andar de pelo suelto. A mí me gusta andar de pelo suelto. Cantaré la cara de gente. A mí me gusta andar de pelo suelto. Me gusta andar de pelo suelto. Enredo. Me gusta todo lo que sea. Me gusta andar de pelo suelto. Se fue. Algo yo te digo, negro. A mí me gusta andar de pelo suelto. ¡Punto, punto, punto! Pero si lo que dijo fue, fue pelo suelto. Marangeli, estaba más chucaíta. Ah, sí. Estaba más chucaíta la cosa. Ok. Bueno. No fui yo, maestro. Marangeli, iba. Ah, buena, buena. Mañana viernes se canta esa. Karol G. Toma, adentro. Vamos con la otra. Ay, padre. Ay, padre. ¿Se es la Karol G? Secreto, claro. ¿Lo que he hecho? La bebecita. Vamos, nos fuimos. La bebecita. ¡Dile! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está, maestro! Ay, bendito. ¡Buenos, hermanos! Vamos, maestro. Próxima. Otra, otra. Otra. Voy a vivir, voy a vivir, 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 la, 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 la. Se llega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una gota, puede vencer la sequía y para qué llorar. Pa' que, si así es la vida, hay que ir la, eso. Mira, usted es un artista. Completamente. ¿Oyó? Me encanta la televisión. ¿Te encanta la televisión? Me encanta. ¿Te gusta cantar? Que todo un poco. ¿Tú sabes lo que usted tiene que no se estudia? ¿Tú sabes lo que usted tiene? ¿Qué es eso? Brillo. ¿Brillo? Sí. Brillo. Eso es que la persona hace lo que sea y prende la pantalla y usted tiene un brillo, que es lo que mucha gente en la televisión no tiene y otros tienen, que eso ni se estudia, ni se va a la universidad. Es un talento que nace de uno mismo. Sí, pues usted, yo lo veo a usted, usted tiene brillo y ya. Gracias, gracias, gracias. Uno nace con eso, otro no. Vámonos, maestro, nos fuimos. Ea, ea, pero ¿con qué, Guille? Mira, mira lo que digo. ¿Ves? Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, di que pa' matar la tusa, porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella que lo usa, porque un hombre le pagó mal, porque ahora no es sentimental, dice que un hombre llama no llora. Dile, 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 dile. Y era así le pones la canción, era una depresión. Punto, punto. Bueno, Irán tiene 60, managerí, estamos en 20, vamos. Eso no da pa' gasolina, pa' que jalar, vamos. No fui yo, maestro. Girán, Girán. Girán también. Hola. Me llaman Romeo. Es un placer. Conocerla. Dile. Qué bien se ve. Me adelanto, no me importa quién sea él. Brillo, brillo es lo que hay. Miramos usted. Me adelanto, no me importa quién sea él. Dice. Y una aventura es más divertida si huela peligro. Dice. Y si te invito una copa y me acerco a ti, si te robo un besito, a ver que no vas conmigo. Bueno. Girán tiene 80, Marangeli tiene 20, vamos. No fui yo, maestro. Vamos, Marangeli. Eso ahí. ¡Voy! Sube, sube, sube. Ahora, 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 de nuevo, de nuevo, de nuevo. Y... La fuerza del mar que corre por sus venas. La paliente del mar que tendrá que corre por sus venas. Lo caliente del mar que llora es dura. Manos llora. La media vuelta. Danza, kudura. No puede robar la doble arriba. Cintura sola. ¡Punto, punto, punto! ¡Punto! Bueno. Aniñadí tiene 40. Y en Antiochete no fui yo, maestro. ¡Fácil, fácil! ¡Vamos! ¡Punto, punto, punto, punto! Bueno. Hasta ahora, Marangeli tiene 60. Girán tiene 80. No fui yo, maestro. ¡Punto, punto, punto, punto! ¡Viene, viene, viene! Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, devorame, que yo que tenía que decir tan dura. ¡Dura, dura! ¡Dura, dura, dura! ¡Dura, dura, dura! ¡Está dura! Manos arriba porque tú te ves quieta. ¡Dura, mamacita, te piste de nivel! ¡Dura! ¡Mira cómo brilla tu fiesta! ¡Dura! ¡Dímelo, dime lo que lo que está! ¡Dura! Yo te doy un 20 de dieta. ¡Dura, dura, dura! Tú eres la máquina, la máquina del baile! ¡Uh! ¡Vete, pa' aquí, brazo, caíle! ¡Ese perfume se siente en él! ¡Acá en Agueltina, pero me siento en Buenos Aires! ¡Uh! ¡Está poderosa! ¡No es mi carta! ¡De muchas mujeres, pero te doy otra cosa! ¡Si fuera un delito de eso, ¿de qué tal? ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Me pongo la expo! ¡Tienes el toque, toque, toque! ¡Edición especial! ¡Edición especial! ¡Tienes el toque, toque, toque! ¡Pardóname! ¡Te lo tenía! ¡Te necesitas dura! ¡Dura, dura! ¡Dura, dura! ¡Dura, dura, dura! ¡Punto, punto, punto! Girán se llevó 100 dólares. Y vamos a guardar a María Angelín. ¡Cien dólares para el María Angelín! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí, sí! Los dos se nos llevan 100 pesos. Bueno, gracias a María Angelín, excelente. Girán, éxito, brother. Vamos allá. Bueno, llegó el momento de Ecomaxx. Jadie, vámonos con Ecomaxx. Bueno, tiempo límite. ¿Será cierto o falso? ¿Cierto o falso? Oye, gracias, mis amigos de Ecomaxx. La gasolina Top Tier, que te da millas y millas de ahorros. Llénalo con Ecomaxx, que Ecomaxx siempre te da más. Mira, certificada por la Top Tier, Ecomaxx te brinda el más alto estándar de limpieza y calidad para tu motor. También tiene la gasolina Power Maxx Premium 93 octanos de Ecomaxx, que te da poder y fuerza. Mira, además del mejor rendimiento. Échale Ecomaxx y recuerda que hay un Ecomaxx siempre cerca de ti. Busca a nuestros amigos de Ecomaxx en Facebook, también en Instagram, para más concursos, ofertas y productos. Recuerda, ve y llena tu tanque en Ecomaxx, la gasolina Top Tier, que te da millas y millas de ahorros. Nancy, venga para acá. ¿Cómo está usted? Vaya al micrófono. ¿Todo bien? Nancy, yo tengo para usted hoy, este juego se llama Llena el Tanque. Vamos a llenarlo. Yo tengo 600 dólares para usted. Le explico ahora. Vamos a comenzar. Nancy, ¿cuál de estas tarjetas usted quiere, con cuál de estas usted quiere jugar? ¿Con Power Maxx 93 octanos, la Maxx Door, la Ecomaxx o el Optimum Diesel? ¿Con cuál de las tarjetas usted quiere jugar? Con Ecomaxx. Con Ecomaxx. Ok, mira lo que va a estar pasando. Eso atrás tiene 35 dólares con 10. Usted tiene que llenar el tanque de Ecomaxx con 35 dólares con 10. ¿Usted ve ese tanque que está allá atrás? Usted le va a dar, venga para aquí, una vez para empezar. Y cuando vaya por 32, 33, 34, 35 con 10 centavos, ¿está bien? Si lo llena en 35 con 10, usted se va a llevar hoy 600 dólares. Vámonos, Nancy. Buena suerte. Duro, Nancy. Vamos otra vez. Tiene que darle fuerte. Una vez solamente. Nancy, tiene que darle. Ok. Se fue. Se fue. Nancy, ese último tiene que hacer igual que hizo este. ¿Está bien? Hay tensión. Ecomaxx. Ella tiene que llenar el tanque hoy con E. 35 dólares con 10 centavos. Va por 20 segundos el tanque. Ay, 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 ay. Se acerca a 25 segundos. Nancy, una vez fuerte, recuerde. Se acercan los 30, Alex. Silencio total. Ay, le dio dos pesos. Nancy, Nancy pasa por ahí. Pero, Nancy, te voy a dar, y para todos, una gift card para gasolina de nuestra buena gente de Comax. Tiene una gift card de gasolina. Venga para acá a la próxima participante. Vámonos. ¿Cómo está? Todo bien. ¿Tu nombre es? Madian. 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 Madian, ¿de dónde viene? De Manatí. De Manatí. Madian, mira. Una vez para comenzar y una vez para terminar. ¿Ok? ¿Cuál de las tarjetas usted quiere jugar? 93. Power Max 93. La tarjeta de Max Doerr o Optimum Diesel. 93. Power Max 93. Vamos a ver. Usted tiene que llenar el tanque con 39 dólares con 20 centavos. Cuando vaya por 38, 39. Se tiene que dar. ¿Está bien? Fuerte una sola vez. Vámonos. Buena suerte. Vámonos. Comenzó. Ay, 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 ay. 600 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Ecomax. Llena el tanque. Vamos por 20 segundos, J.D. Se acercan ya a los 30 segundos. Por ahí vienen. Y ya tiene que llenarlo en 39 con 20. Pues le quedan menos de 10 segundos ahora. 39 dólares con 20. Silencio total. Nos fuimos. Llegaron a los 35. Tensión. ¡Ay! Dios de Dios. Dios de Dios. Le voy a dar como quiera la gift card para gasolina de Ecomax. Gracias, mi amiga. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Este es Puerto Rico, gana. Quédate ahí. Lo próximo, el sábelo todo. Vengo allá. Quédate ahí, que por ahí viene por si cuojo. Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. En la Avenida Muñoz Rivera, 1268 en Ponce. También nos puedes conseguir como On Point Girls by Yari. 939-788-4926. Llegó el juego que a usted le encanta. Vamos para el sábelo todo. Por 15 mil dólares. Gracias a Selectos. Tengo dos parejas que ya mañana se define quién pasa la próxima ronda y se lleva 500 dólares. Más pasa a la última, a la final, por 15 mil dólares. Tengo a Alondra y Yosmari. Yosmari, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Todo bien. Gracias a Dios. Todo chévere. Que vienen de Trujillo Alto. ¿Estás bien, Alondra? Bien. Muy bien. Entonces, aquí tengo a Ángel. Ángel, buenas noches. Buenas noches. Que anda con su papá Armando. Buenas noches. Y vienen de allá, bien cerquita de Guayanilla, Puerto Rico. Vamos rápidamente. Usted en su casa juegue con nosotros. Aprenda, diviértase. Juegue con su familia, con los nenes, con papá, con mamá, con la abuela, con el abuelo. Y el público aquí, silencio total. Comenzamos. Primera pregunta ya. ¿Cuál es el número atómico del titanio en la tabla periódica? A22, B24, C29. La B. B24. Ella dice que la B24. Eso es incorrecto. Era la A22. Le toca a Don Ángel y a Don Armando solitos porque ellas fallaron. Vámonos. ¿En qué año se derrumbó el muro de Berlín? A, 1979. B, 1969. C, 1989. La C, 1989. En el 89, dice mi amigo Ángel Armando, que se derrumbó el muro de Berlín. La C, 1989. Eso es... Correcto. Muy bien. En 1989. Seguimos las dos parejas. Vamos. ¿Cuántas franjas horizontales tiene la bandera de Corozal? A, tres franjas. B, cuatro franjas. C, seis franjas. Alondra y Josmarín. La A. Ella dice que la A, tres franjas. La bandera de Corozal tiene tres franjas. Vamos a verificar. Eso es... Correcto. Tres franjas. Punto para Alondra y Josmarín. Seguimos jugando las dos parejas. Vamos. ¿Qué significa en español la palabra italiana lungo? A, lluvia. B, lápiz. C, largo. Ángel y Armando. La C, largo. Ellos dicen que la C, largo. Lungo. Lungo. El largo. Dicen ellos. Eso es... Correcto. Largo. Lungo. Seguimos las dos parejas. Vámonos. ¿De la revolución de qué país fue uno de los líderes Pancho Villa? Ángel y Armando. La revolución de México. De México. Las respuestas que tengo son... A, México. B, Colombia. C, Venezuela. Ellos dicen que es de la A, México. Eso es... Correcto. México. Seguimos las dos parejas. Vámonos. ¿Cuál es el número atómico del flúor en la tabla periódica? A9, B12, C16. Alondra y Josemaría. La C. C, 16. Ella dice que la C. Eso es... Incorrecto. Ir a la A. 9. Vamos con don Ángel y don Armando solitos porque ellas fallaron. ¿De qué signo del zodiaco es una persona nacida la primera semana de marzo? A Capricornio. Bueno, te toca a ellos solitos. A Capricornio. B, Pisces. C, Aries. C, Aries. Ellos dicen que la C, Aries. Incorrecto. Era la B, Pisces. Chica, le toca a ustedes solitas. Josemaría y Alondra. Vámonos. ¿A quién se le considera el primer científico puertorriqueño? A. Carlos Chardón. B. Ricardo Alegría. C. Agustín Stahl. Josemaría y Alondra. Ah, me habíamos tocado. Le toca a ustedes. Dale. La A. La A. Ella dice que la A. Carlos Chardón. Eso es. Incorrecto. Era la C. Agustín. Vámonos. Ángel, le toca a usted y a Armando solitos. Ellas fallaron. Vámonos. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia el pasado de la Tierra a través de los fósiles? A. La B, paleontología. No la ha dado al botón. A. Paleografía. B. Paleontología. Y la C. Cartografía. Ellos dicen que la B, paleontología. Eso es. Correcto. Muy bien. Seguimos jugando las dos parejas. Vámonos. ¿Cuántos números se utilizan en el sistema binario? Dos. Dos. Las respuestas que tengo. Ellos dicen dos. La A, dos números. B, tres números. C, cuatro números. Ellos dicen que la A, dos números. Eso es correcto. Recuerden que hay 15 mil dólares en juego. Gracias, mis amigos. De Supermercado Selecto. Oye. Y seguimos celebrando el cumpleaños de Selectos. 45 años, sí. 45 años de la familia de Supermercados Selectos. 45 años de servir a Puerto Rico. Desde 1978. 100% puertorriqueños. Felicidades a Supermercados Selectos. A celebrar. Y seguimos jugando por esos 15 mil dólares. Y premios semanales de 500 dólares. Sábelo todo. Y Supermercados Selectos. Más artículos al mejor precio. Y si quieres participar, pues envía la palabra Sábelo todo al 787-420-9020. Dale, participa. Seguimos. Vamos todos. Las dos parejas, vámonos. ¿Quién fue la autora de la novela La Casa de la Laguna? A. Yolanda Arroyo. B. Mercedes López. C. Rosario Ferré. Alondra Yosmarín. La C. La C. Ellos dicen que es la C. Rosario Ferré. Eso es. Correcto. Punto. Rosario Ferré. Seguimos jugando a dos parejas. Vámonos. Según el mito, ¿de dónde renace el ave Fénix? Ángel y Armando. El ave Fénix renace de las cenizas. De las cenizas. Las respuestas que tengo son. A. De la tierra. B. Del agua. C. De sus cenizas. Ellos dicen que el ave Fénix renace de sus cenizas. La C. Eso es. Eso es. Correcto. De sus cenizas. Seguimos jugando a las dos parejas. Vámonos. Próxima. Para los dos. ¿De qué signo de Zodíaco es una persona que nace en la primera semana de agosto? A. Leo B. Capricornio C. Géminis. Alondra. Josmari. Jugando por 15 mil dólares. Y mañana uno de las dos parejas se lleva 500 dólares en la final semanal. La C. La C. Géminis. Eso es. Incorrecto. Era la A. Leo. Le toca a don Ángel y don Armando solitos. ¿Cuál es la capital de Bulgaria? A. A. Daca. B. Sofía. C. Nicosia. La B. Sofía. Ellos dicen que la B. Sofía. Eso es. Correcto. A. Muy bien. Seguimos jugando próxima. Odo. ¿En qué mes se celebra en nuestro país el Día del Padre? Junio. Junio. Las respuestas son A. Junio. B. Mayo. C. Julio. Ellos dicen que es el A en junio. El Día de los Padres. Eso es. Eso es. Correcto. Culminó el tiempo. Le dan fuerte aplauso a las dos parejas. Nos vemos mañana. Don Armando. Don Ángel. Josmari. Alondra. Yo veo una pausa. Pero quédate ahí que viene Morsi Cuajo. Viene el Open Talent Show. Estamos en vivo. Puerto Rico gana. Dos horas. Vengo allá. Ahí está nuestro público. ¿Dónde está el público? Eleva tu pasión por el deporte con Metro Bets with Caesar Sportsbook. La nueva casa de apuestas deportivas del Casino Metro en el Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Tu jugada ganadora te espera en Metro Bets with Caesar Sportsbook del Casino Metro. Llegó el momento de ganar dinero. Gracias, mis amigos de MMM. Oye, ahorrar más en tu cheque de seguro social le va a dar más swing a tu vida. Con MMM ahorras hasta $164.90 mensuales en la parte B de Medicare. Eso es dinero que entra directo a tu cuenta cada mes. Vienen bien, ¿verdad? MMM te da mucho más y con este ahorro contarás con más dinero para pagar lo que necesites y resolver imprevistos. ¿Tú quieres mucho más? Llama ahora mismo al 1-833-647-9555 y oriéntate. Todavía estás a tiempo de tomar la mejor decisión para ti. MMM caminamos juntos. Mira, llama ahora mismo. 1-833-647-9555 y oriéntate. Dale, llama. 1-833-647-9555. MMM. Yo tengo aquí, va a haber dinero volando en el Gana Machín. Yo tengo, Ledy. Ledy. ¿Cómo estás, Ledy? Todo bien. ¿De dónde nos visita? Lare. De Lare, Puerto Rico. ¿Y con quién anda por ahí, Ledy? Mi esposo, mi hijo y mi nieta. ¿Y la trajeron? ¿Y quién quería venir para acá? ¿Quién era el que quería venir para acá? Bueno, yo quería venir. ¿Usted quería venir para acá? ¿A pasarla bien? ¿Puro? Muy bien. Y está con su esposito. Deme a su esposo. Levante la mano ahí, el esposo. Ahí. ¿Cuántos años lleva de casada? 55. ¿55 años de casada? Excelente. ¿Cuándo cumplen, Ledy? ¿Están de aniversario? Hoy. Ah, hoy. Hoy están. Mi amigo, venga para acá. Caballero, venga para acá. Que venga el esposo de mi amiga, 55 años. Mi amigo, venga para aquí al ladito de su esposa. Espérate, vamos. ¿Su nombre, eh, mi amigo? Gilberto Pérez Santiago. Gilberto, usted lleva 55 años con esa dama. La conocí desde que nací. ¿La conociste? Desde que nací. Desde que nació. Eso era para mí. ¿Eso era para usted? Claro. ¿Ella era su media mitad? Pues completa. ¿Completa? Sí. Ah, pues mejor todavía. Mire, ¿y dónde se conocieron? Fíjate, fuimos novios desde primer grado en la escuela. Ajá. Espera, para, 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 para. En primer... Maestro, pongamos una música romántica ahí. Desde primer grado en la escuela. ¿Fueron novios? Desde primer grado. Venga para acá, Lady, agarre ahí a su esposo. Ahí vaya para ahí. ¿Y entonces? Cuando yo tenía como... Yo le diría como 20 años, me fui para allá afuera. Ajá. Y por allá me enamoré. ¿Por allá? Espera, 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 espera. ¿Usted se fue para allá afuera? Por allá afuera, sí. ¿Pero ya había conocido a Lady y era novio de Lady? No, hacía tiempo ya, que eso era mío. ¿Pero se enamoró allá afuera? Sí, sí. ¿Se enamoró allá afuera? Sí. ¿Y Lady estaba acá? No, pero ella me dejó. Ah, ¿ya te dejó? Sí. Ah, pues está bien, pues estaba... Tenía permiso porque ella te dejó. Claro. ¿Verdad? Y entonces, estaba allá afuera. Vine para atrás. Ajá. Y cayó. ¿Y cayó? Sí, cayó. Espérate, que esto está mejor que traicionada. Esto está mejor que traicionada. Pero, ¿ustedes son de dónde? De Lare. De Lare. ¿Usted volvió de Estados Unidos? ¿Volvió a Lare? Volví a Lare, sí. ¿Y cuando pasó por la casa de ella? No me atreví de entrar porque como ella, pues... Ajá. ¿Cómo cuántos años usted tenía? Yo tenía ya como 28 años. ¿Como 28? Sí. ¿Y entonces cómo volvió? Todos los hermanos lo sabían, menos los papás. Ah, los papás no los... No lo sé. Adiante. Sí. Qué lindo. Pero yo me la jugué. ¿Te la jugó? Sí, yo me la jugué. Ajá. Era una gente bien estricta. Tráeme tres sillas, corre, tráeme tres sillas, corre. Le dije... Tres. Le dije a un amigo mío, yo voy hoy para en casa de don Miguel. ¿Tú no te atreves a ir para allá? Don Miguel es el papá de Ledi. El papá de ella, sí. Espérate, dame un segundito, espérate. Siéntate aquí, este... Dale hasta las ocho, olvídate, que hacé las dos. Siéntate ahí, Ledi. Ahí. Siéntese ahí. Ledi, siéntate aquí al lado de tu... De tu mitad completa. Ok. Edi, y entonces, usted vino y dijo, yo voy para acá a ser papá. Todos los hermanos lo sabían, menos los papás. Menos los papás. Y adianta, qué lío ese. Le dije a un amigo mío de mucha confianza. Sí. Hoy yo voy para en casa de don Guelo. Le decían al papá de ella. ¿Hablar con él? Don Miguel Pérez, sí. ¿Era un señor serio? Sí. Ah. Y él me dijo, tú no te atreves a ir allá. Yo voy para allá hoy y hoy lo voy a jalar al surco. Se lo voy a decir. Se lo va a decir. Sí. Ella no quería. Pero yo dije, no, esto es mío y voy para allá. Ajá. ¿Y qué le dijo cuando fue allá? Eh, muchachos. Que sí, que sí. Que todo estaba bien. Que si ella me daba el permiso, las puertas estaban abiertas. Oye, Ledy, y tú entre medio de todo esto, ¿cuál era tu opinión que tú decías? Bueno, este, a principio no quería, pero después acepté. ¿Ah? ¿Ah? Después acepté. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Este, ¿a qué? ¿Y cuándo le propuso que se quería casar con ella, mi amigo? Yo solo propuse a los seis meses de verme ido, pero murió mi abuelo. Ajá. Y tuvimos que suspender la boda. Ok. Entonces nos casamos en marzo 9 del 68. Wow. Hasta hoy vamos bien. Mañana, no sé. No, no, hasta ahora van bien y el resto de la vida, si Dios quiere. Mira, Ledy, vamos a hacer algo y vamos a jugar por eso, pero yo le voy a dar los 200 dólares completos. Gracias a MMM. Ledy, muchas bendiciones y que sean 55 años más. Feliz aniversario, Ledy. Y que siga el amor. Yo voy a una pausa. Esto es Puerto Rico gana. Primer amor. ¡Que viva el amor! Después de instalar el ISO solar a MAMI, decidí montar un sistema solar para mí, con microinversores y batería Tesla. Tranquilo. Y la familia segura. Hace el switch a la energía segura con ISO solar. Les debo comentar que en Puerto Rico sí tenemos hoteles todo incluido. Escucha bien. ¿Sabía que Puerto Rico tiene sus hoteles all inclusive? ¿Todo incluido? Sí. Mira, Hotel Vista Verde en Yauco. Tienes que buscarlo en las redes sociales. Hotel Vista Verde en Yauco y Hotel Vista Azul en Aguadilla. Hotel Vista Azul en Aguadilla. Ofertas que incluyen desayuno, almuerzo, cena, bebidas de la casa ilimitados, actividades, show, música a los 7 días de la semana. Además, tenemos bowling, los boogies en el monte, go-karts, carritos de golf, playgrounds y más para reservaciones. Tienen que llamar, apunte este número, 787-856-0345 o 787-882-5959. Visita nuestro Facebook, Hotel Vista Verde o Facebook también, Hotel Vista Azul. Hoteles todo incluidos en Puerto Rico. Espectaculares con todo, con todo para ustedes. Yo voy a ir a una pausa, vengo rápido, este Puerto Rico gana. Puerto Rico lo hace mejor, muchachos. Vista Azul, va. El Cayo Restaurant and Beach Club es uno de los más populares de todo Puerto Rico, ofreciendo frescura en cada plato. Disfrutarás de una hermosa vista a la isla de Palomino. Te sentirás comiendo sobre el mar. El Cayo Restaurant and Beach Club, en Fajardo, Puerto Rico. La caña, pa' que no invente. Yo me estoy pegado, le gustó a la gente. Ya tuve mi hermano, estoy aquí presente. El aplauso para Guajito, el aplauso para Guajo. Oye, Guajo. Está contento hoy, está contento. ¡Están activados! Ahí está. ¿Qué pasó, Guajito? ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Estoy bien contento, estoy súper feliz. Oye, ¿verdad? Y como que hoy la moña no está tan parada. ¿Cómo está? Es que mira, estoy desde por el día, saludo. Que se venías con la cabeza por fuera en el cajo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno ese chiste! Yo me lo imagino por fuera en el cajo. Y él saca la cabeza. ¡Ja, ja, ja! Estuve hoy en el centro de convenciones. Estuve dando una charla motivacional que se llama Yo voy a ti, que la estoy haciendo bien chévere a la gente de familia, del departamento de la familia. Así que saludos a todos. Tuvimos allí 500 mujeres. Yo allí con todas esas mujeres allí, dándoles la charla de motivación. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que usted felicitó! Porque tú estás llevando sabiduría, tú estás llevando emoción, estás llevando ánimo para todas esas personas. Oye, pero tú sabes lo que está bueno. La casa de los famosos. Oye, tiemblan los participantes. Llega el jueves de nominaciones. ¡Deja ver, deja ver! Mira esto, mira esto. Nadie quiere quedar en riesgo de eliminación. Andamos reclutando. Y buscan aliados hasta debajo de las piedras. Y esta noche entrarán al confesionario totalmente en vivo. La casa de los famosos. Esta noche a las 9 por Telemundo. Mira. Está buenísima. La casa de los famosos. Mira, hoy es jueves de nominación. Hoy es jueves de nominación. Que no se le ocurra nominar a la novia mía. Este que está tan chulado de Madison, la rubia. Está enamorado. ¡Mira qué cosa linda! ¡Mira qué cosa bella! Está ahí. Perro flaco soñando con viste. Adiós. Estamos al aire. ¿A quién tú le dices eso? No, no. Estoy relajando ahí con... ¿A cabezudo? ¿A cabezudo? No, con cabezudo. Con cabezudo. Ah, porque a mí no será, porque ella está enamorada de mí. Sí, sí, ella está enchulada de usted. Además, tú sabes que yo no quiero, yo quiero salvarla y yo quiero mandarle un videíto para que ella sepa que yo la estoy, yo estoy apoyándola. Dale, 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 dale. Pero mira, la única persona que es bien amiga de ella es Ivana. Pues dile Ivana que te grabe el video. Yo no me atrevo a llamar a Ivana. Ivana, ven acá para que le grabe un videíto ahí a... ¡Cuñá! Te va, dale. Mírame, para que me grabe un videíto para decírselo a ella. Dale, 3, 2, 1, cue. Madison, quiero que sepas que estoy luchando para que todo Puerto Rico, todo Puerto Rico vote por ti si eres dominada. No te preocupes que yo te voy a salvar. De hecho, está enchulado. Está enchulado. ¡Te amo! Este se enamora a lo perdido. ¡Te amo! Usted le dice buenas tardes, ahí está enamorado de mí. Me parece un amigo mío. Mira. ¿Qué tú quieres decir? Que yo me enamoré muy rápido. Bueno, que se supone que uno no se enamore así. ¿Qué tengo que esperar, 56 años como los que están aquí? No. Mire, y entonces, ¿para qué vino para acá? Cuéntame. ¿Cómo que para qué vine para acá? Ay, tú sabes una cosa que estoy extrañando mucho. ¿Sabes quién estoy extrañando? ¿A quién? A mi tío Lillo. Ay, tío Lillo, tío Lillo. Tío Lillo, que cuenta unas historias verídicas, unas historias verdaderas. Sí, lo que pasa es que fui a su casa y había salido. ¿Había salido? Sí, salió. Y yo no me dijo nada. ¿Cómo que tú no sabes dónde está él? Pero, ¿y para dónde fue? Pues, él está. Tú sabes que en la estación espacial hubo un liqueo de líquido de ese de refrigerante, ¿verdad? ¿En la estación en dónde? En la estación espacial, en la luna, allá que iba. ¿En la luna? Sí. Ajá, ¿y qué pasó? En el espacio. ¿Y qué pasó? Pues, entonces, Tío Lillo fue para allá para ayudar a sellar eso. ¿Al espacio? Claro. ¿Pero quién le dijo eso? Pero, como si él me llamó. ¿Y qué le dijo? Tío Lillo me llamó y me dijo, dale comida a la gallina y al puerco y a todos los muchachos, porque yo no puedo ir para allá en una semana. ¿Porque está en dónde? En el espacio. ¿Espacio? ¿Y cómo? No es el bustero. ¿Y cómo, Tío Lillo, fue para allá arriba, para el espacio? Pues, pero, ¿cómo que en la NASA? Si él trabaja en la NASA. ¿Él trabaja en la NASA? Muchachos, para trabajar en la NASA. ¿Y lo que me contó? ¿Quién? ¿Que tú sabes lo que me contó? ¿Quién? Que cuando llegaron allá arriba, se le había olvidado llevar lo que iba a hacer para arreglar el refrigerante. ¿Que se le olvidó lo que iba a usar para...? Sí, y gracias a Dios que él llevaba un bultito, que tenía un poquito de gaff el té, que le había dado a Julio. ¿De gaff el té? Sí, de ese té gris. Y él ejedó así el tanque. ¿Y allá arriba? Allá arriba y lo salvó. Ya está ejedlado. ¿Con el gaff el té allá arriba en la luna? Sí, lo que pasa es que también había problemas con la parte de calentar la estufa. Ay, gracias a Dios que él llevó carbón y puso un tres pies allí. Y allí hizo un tres pies. Y hizo un clase, fricas. ¿Qué es un tres pies? Tres piedras, tres piedras puestas. Ah, tres piedras, tres piedras. Yo entendí, tres piedras, tres piedras. Sí, eso le dicen tres pies ahí en el... Tú vas al río y busca tres piedras y le tira una pajilla de la nevera sucia, de esa mojosa encima. Ajá. Y ahí tú haces la comida. ¿Y él prendió con qué prendió eso allá arriba? ¿Cómo qué? Él llevaba fósforo y él llevó tope equipado. ¿Allá arriba? Pues claro. ¡No es el buchero! ¡Él no es el buchero! ¡Esto está raro! ¡No es peca! ¡Eso no es peca! ¿Yeddy usó carbón allá arriba? ¿Carbón allá arriba? ¿Con... ¿Qué ustedes creen que el carbón allá arriba? ¿A qué ustedes creen? ¿Eprendió con un fósforo? ¿En buchero? Él llevó un magic click. ¿Por qué? ¿Allá arriba en el espacio? Sí, tenía un magic click. Y antre. Está difícil. La verdad que ustedes no le creen a mi tío Lillo. ¿Y con quién él andaba allá arriba? Pues con todo el grupo de científicos que iba porque estaba allá arriba, pero él fue a salvarlo. Pero es que eso me... ¡Vaya papá! ¡Sí! ¡Viene! ¡Hoy sí! ¡Para, para, para! ¡Hey! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Hey! ¡Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir! ¡Stop! ¡Jolito siempre se mueve! ¡Estamos en vivo! ¡Sí! ¡La vida buena! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Muchas, muchas, muchas cosas buenas! ¡Eh! 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 ¡La vida buena! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno ya muchachos! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Mochos! ¿De dónde viene, Mochos? ¿De dónde llegaste? ¡Cabo rojo, papi! ¡Está bien cabojo! Pero ¿y cómo tú llegaste tan rápido de hasta aquí? ¡Hay cabo rojo en Alto Rey, papi! ¡Ah! ¡Roto Rey! ¡Oye, en Alto Rey hay de todo el mundo! Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Mire, acabe al punto! ¿Para qué vino para acá? ¿Está guapito? No, que tengo un dolor en el cuello y estoy tratando de... ¡Ah! ¡Que me estrillen! ¿Qué pasó? Oye, espérate. ¿Y esos dos hilitos que tienes ahí, papá? ¿Qué hilo? ¡Ah, no! ¡Esos son las piernas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Son las piernas! ¡Son las piernas! ¿Qué hilo de qué es? ¡Parecen dos hilos quizás! Ya, chau, ahora es que están fuertes las piernas, los 5K ahí. ¿Cómo? Ahí creo que están duras ahí. ¿De verdad? Sí, ahora es que están... Yo quisiera ver la foto esa que tú tenías. Yo tengo ahí... ¿Está la foto? Mañana se la enseño, no sé si... Yo quiero... Le mandé a Puerto Rico, ¿está por ahí? ¿Qué foto? Yo tengo una foto ahí. Quiero que vean la foto que tiene Alex DJ cuando quiso correr en el baratón San Blas. ¡Vamos! ¡Póchala! ¡Ea! Y señalando a la cámara, como quien dice, voy suave para qué, voy suave. Y los que ni a los ahora o ahora o. Mira ahí. Tacho, papá, miranero. ¡Te quitaste de la cajera, papá! Mira, para qué viene para acá, al punto. Te quitaste, eres un gallina. Déjame quieto. ¿A qué vino para acá? Te voy a decir la verdad. Ajá. Tú sabes que está el Revolu de que no se consiguen taquillas para Karol G. Sí, sí. Y no hay taquilla, no hay taquilla. ¿Quieren taquilla para Karol G? ¿Quieren taquilla para Karol G? Lamentablemente me queda solamente una y si te interesa te la puedo vender. Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Pues mira, lo que pasa es que esa está cara. ¿Cuánto vale? Esa está Jevendía. ¿Cuánto vale? 499,99. Yo lo tengo, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Mira, puedes ponerlo, puedes depositarlo. No, no, lo tengo un efectivo aquí. No, el efectivo no. Se lo voy a poner aquí en la gaveta. ¡No! Ahí en la gaveta. Ahí, lo guardé en la gaveta. Se a la madre la gaveta. Mira, ya le pagué la taquilla, ¿dónde está? La taquilla, papá, mira, por ahí viene. Llegó el loco, llegó el loco. Para el palco, para el palco, para que vayas a ver Karol G. Enséñalo bien para que tú veas. La taquilla, esa es la entrada para ver a Karol G. Mírala ahí. Para, 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 ¿qué es esto? Karol G. Noviembre. Ajá, nueve. A las once de la mañana tú. Once, invitada. ¿Ese es hoy? ¿Ese es hoy? No, noviembre. Ese es para un fondo para el comité de amigos de Morsey. Noviembre nueve. Espérate, espérate, pero esa Karol G se escribe, no se escribe así. Ah, pero ¿y qué Karol G tú estabas pensando comprar? De Karol G, la gran Karol G que viene ahora en concierto. Chacho, tú eres loco. ¿La que era novia esposa de Anuel? No, esa es Karol G. Esa es, vive en San Sebastián y vas a estar limitando allí. Y llévate una bolsita de arena para que la tire en el piso. Para que estés en arena. Otra vez me cogeron de zángano. Pero no, él no te cogió de zángano, es Karol G. Mira, yo me voy con mis amigos de McDonald's. Me voy con McDonald's, me voy con McDonald's. Así invito a ella, estamos listos para jugar con McDonald's, con la nueva app. Mira, oye, tu favorito llegó a la app de McDonald's. Como lo escuchas, ahora puedes pedir y personalizar tu My Combo a través de la aplicación McDonald's Ofertas y Delivery. Solo accede a la app, selecciona pedidos y crea tu My Combo seleccionando entre McChicken, Cheeseburger Deluxe, McNugget de 6 piezas o McDuo como producto principal más tus dos complementos. Las posibilidades son infinitas. Lo mejor de todo es que puedes pedirlo por la app y recogerlo como quieras. Pide por la app hoy y llévate tu My Combo por solo $4.29. Me encanta. Pide por la app hoy y llévate tu My Combo por solo $4.29. Las posibilidades son infinitas. Bueno, yo tengo aquí dos chicas. Vamos a conocerla. Su nombre es... Elianis. Elianis, ¿con quién viene? Con mi clase graduanda. ¿De dónde? De Vega Alta. ¿De Vega Alta? ¿Y cómo se llama la escuela? La maestra la di. Ah, perfecto. Vega Alta. Y entonces por acá tengo a... Zulianis. ¿Con quién andas? Con mi clase graduanda. ¿Cómo se llama? Ah, Jenny Nimes. ¿Y de qué escuela? ¿Cómo se llama la escuela? Salvador Brown. Muy bien. Bueno. Chicas, yo tengo gracias a McDonald's encuentra el par. Miren lo que va a estar pasando. Miren, yo tengo aquí... Miren lo que tengo en la pantalla. Yo tengo 20 tarjetas, ¿verdad? Y entonces, detrás de esas tarjetas hay productos o logos de McDonald's. De cada logo hay dos. O de cada producto hay dos tarjetas. Usted tiene que encontrar el par. Elianis va a comenzar usted. Y por cada par que usted encuentre, yo le voy a dar 20 dólares. Elianis. Vamos a jugar. Dígame un número. Elianis y Zulianis. Y lo más importante de esto es que cuando salga uno y no sea ese, se tiene que acordar qué hay en cada número porque le va a ayudar para la próxima ronda. ¿Está bien? Así que se tiene que acordar. Elianis, dame el número. 16. Vamos al 16. Miren, el 16 ahí. Entrega a la mesa. ¿Dónde puede estar el otro entrega a la mesa? Acuérdense que en el 16 está entrega a la mesa. Vamos. En el 5. En el 5. Vamos a ver qué hay en el 5. Automag. El 5 automag. Zulianis. Y acá el 16 entrega a la mesa. Zulianis, dígame un número. El 11. El 11. Vamos en el 11. El 11, My Combo. ¿Dónde puede estar el otro My Combo? En el 9. En el 9. Vámonos con el 9. My Combo. Ahí está. Pide por la pick-up. Elianis, número. El 2. El 2. Vamos a ver qué hay en el 2. Es en la bolsa de McDonald's. ¿Dónde puede estar la bolsa de McDonald's? En el 19. Recuerden que en el 2 está la bolsa de McDonald's. En el 19. Vamos a ver. Y en el 19 está el automag. Se salió, Zulianis. ¿Cuál? El 5. El 5. Ajá. Vamos a ver el 5. Automag con cuál. 19. 19. Vamos a ver si es verdad. ¿Cómo lo sumo? 20 dólares. Sí, 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 sí. Eso mismo. Acordarse dónde están los productos. Elianis, número. El 14. El 14. Vamos a ver qué hay en el 14. Ese está el logo de McDonald's. En el 7. En el 7. Vamos a ver. Ahí está el mostrador. Vámonos, Zulianis, número. El 8. El 8. Pide por la app, pick-up, como quieras. Se salió. El 11. El 11. Vamos a ver. No, ese es My Combo. Vámonos. Elianis. El 3. El 3. Vamos a ver. Curbside pick-up. ¿Dónde puede estar ese? El 13. El 13. Vamos a ver si en el 13 está Curbside pick-up. McDonald's, ofertas y delivery está en el 13. ¿Cuál es eso, Zulianis? El 1. El 1. Vamos con el 1. McDonald's ofertas y delivery. El 13. El 13. ¿Cómo lo supo? Vamos a ver. 20 dólares. Lo están haciendo excelente. Super bien. El Dianis, número. El 20. El 20. Vamos a ver qué hay en el 20. La bolsa de McDonald's. ¿Esa salió? El 2. El 2. Vamos a ver si está la del 2. Sí, la bolsa. Muy bien. Zulianis, número. El 10. El 10. ¿Qué hay en el 10? Entrega a la mesa. 16. 16. Vamos a ver si está ahí. Entrega a la mesa. 20 dólares más. El Dianis, no te quedes atrás. Vámonos. Oye, a ti. El 4. El 4. ¿Qué hay en el 4? Vamos a ver. El celular. Pidiendo por el celular. Las papitas de McDonald's que somos, mira, riquísimas. El 14. El 14. Vamos a ver. Ay, no. Ahí está el logo. En el 14 está el logo. Zulianis. El 18. El 18. Vamos a ver. Corsair Pickup. El 3. El 3. Vamos a ver. Sí. Muy bien. El Dianis. Vamos bien. Demos un número más. El 9. El 9. Pídelo por la app Pickup como quiera. ¿Dónde está ese? El 6. 6. Vámonos. No, ahí está ahí. En el 6 está Mostrador. Zulianis. El 7. El 7. Vámonos con el 7. Mostrador. En la 6. Con la 6. Con la 6. Mostrador, sí. Ya entre Zulianis. Ya tiene 100 dólares. El Dianis tiene 20. Eliani, vamos a darle. Eliani, vámonos. El 12. El 12. Vamos a ver el 12. Ese salió. Celular. El 8. El 8. Vamos a ver. No. Se parece, pero no. Zulianis. El 4. El 4. El celular. 12. ¿Cómo lo supo? Aprovechándose Zulianis. Eliani, número 2. El 9. El 9. El 9. El 9 ahí. Pide por la... El 8. El 8. Vamos a ver. Sí, tiene 20 dólares más. Muy bien. Zulianis, número... 11. El 11. ¿Qué hay en el 11? My Combo. 15. 15. Eso es correcto. Eliani, piénsalo bien. Piénsalo bien. Dime un número, Eliani. Un momento. Un número. Respira. El 17. Eliani, ¿con cuál, Eliani? ¿Dónde está ese logo de McDonald's? Ay, qué nervios. ¿Con cuál? ¿Qué dice el público? ¿Con cuál? El 14. El 14. Verificamos rápido. ¡Sí! Eliani se llevó 60 y Zuliani 140 dólares. Las dos son ganadoras. JD, nos vamos por la planta de tuplantapr.com. Míralo ahí, tuplantapr.com. Así me invito, Es. Si quieres participar, mira. Por esta planta, llama ahora. Que en este momento en la página de tuplantapr.com está 2x1. Te compras la primera y la segunda es totalmente gratis. 641-2178. Quiero que se vaya a esta planta hoy. Primera llamada. 641-2178. Viene, queremos que se vaya. Queremos que se vaya. Queremos que se vaya. Queremos que se vaya. Buenas noches. Hello. Buenas noches. ¿Quién me habla? Carmen. Carmen, ¿de qué pueblo? De Nahuabo. De Nahuabo. Se va, mira, Alex. Allí en Nahuabo se va la lua cada rato. Oye, Carmen. Carmen, yo la tengo fácil hoy. Hay menos de 900 chicles. ¿De cuánto? Menos de 900 chicles. Y más. Y más de un chicle, Carmen. ¿Cuántos chicles? Y más de 800 chicles. Carmen, más de 800 y menos de 900 chicles. ¿Cuántos chicles hay? Si tú me dices cuántos chicles hay aquí, te vas a llevar la planta de tu planta PR.com. La consigues en tu planta PR.com, pero hoy te la puedes llevar gratis. Se acerca la temporada, Alex. Y en tu planta PR.com está el 2x1, ¿verdad? Está el 2x1 y la mejor opción es llevarte esta planta que con un galón de gasolina te da 8 horas de energía para tu nevera, para las luces de tu casa. Y como dije, está 2x1 en tu planta PR.com o llamando al 787-251-3131. Y amiga, Carmen, ¿cuántos chicles hay? Ok, vámonos. 896. ¿Cuántos? ¿Qué? 896. No, hay menos de 896 y más de 800. Gracias, Carmen. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Hello, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, mi amiga, baja el volumen del televisor y escúchame por el celular. Ok. Dale. Ya. ¿Su nombre es? Nora. Nora. ¿De qué pueblo? De Guaynabo. De Guaynabo. Nora, hay más de 800 chicles y menos de 896. ¿Cuántos chicles hay ahí por la planta de tu planta PR.com, mi amiga? 842. ¿Hucientos qué? 842. ¿Cuarenta y dos? Se va. No, hay menos de 842. Última llamada, viene. 641. Rápido. 778. Rápido. Vámonos, rápido. Rápido. Queremos que se vaya, vamos. Y estamos en la avenida Lo Más Verde. Oye, tenemos un bus en Plaza Las Américas, Alex. Oye, tu planta PR.com. Esto se acabó ya. Jadie, yo creo que se la llevan. Más de 200 chicles y menos de 842. Se va. Última llamada. Buenas noches. Se va. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Sonia de Juncos. Sonia. Juncos. Sí. De Juncos. Sonia, ¿cuántos chicles hay ahí para que te lleven la planta? Menos de 842 y más de 800. ¿Cuántos chicles hay? Dame un lado, bendito, hasta yo regalarse la hora, hija mía, que no tiene luz. No tiene luz, bendito, Ale. Hasta yo regalarse la hora, hija mía, que no tiene luz. Hay más de 805. Vámonos. Más de 805 y menos de 842. Vamos. Última llamada. Vamos. La ñapita. Le di la ñapita. Vámonos. 442. Última llamada. 810. 810. A la una. A la dos. 810. A la tres. ¡No! 835. No pudo ser, mi amigo. Quédese ahí que vengo por ahí ya mismito. Seguimos regalando y usted puede ganar con nosotros. Puerto Rico gana el programa del pueblo. Dos horas en vivo. Vamos allá. Lo próximo, el Open Talent Show. Oye, llegó Metro Bet with Scissor Sportbook, la nueva sala de apuestas deportivas en el Casino Metro, en el Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones. Mira, ya tienes el spot para hacer tu apuesta por tu equipo favorito con dinero seguro y al instante en la nueva sala de apuestas deportivas en el Casino Metro y a tu jugada ganadora con estacionamiento gratis. Si tú quieres participar, pues solo envía la palabra talento al 787-420-9020. Ven a mostrar tu talento, hazlo ahora mismo. Envía talento al 787-420-9020 y participa. Vamos por esos 10.000 dólares gracias a Casino Metro. Oye, tengo por aquí el primer participante de esta noche. Yo quiero que todo el público en su casa escuche a los tres participantes de hoy que están espectaculares y luego vote porque le usted entienda. Yadiel Rosario viene del pueblo de Fajardo, Cariduro. Actualmente estudia un bachillerato en periodismo con concentración en producción de noticias para radio y televisión. ¿Cómo estás, Yadiel? Todo bien, gracias. Qué bueno que está con nosotros. Tiene 21 años. Correcto. Muy bien, ¿con quién anda por ahí hoy? Con mis amistades de la universidad, Alondra y Gustavo. Ah, perfecto. Dijeron, vamos para allá a apoyarte, Yadiel. Claro que sí. Mira, yo tengo una cartita para ti que me trae Ivana, que me encantaría que usted la leyera, Yadiel. Es de parte de Alondra y Gustavo, que son ellos. Esta carta la escribieron ellos acá a producción para que tú la leyeras aquí en vivo. Adelante. Te deseamos mucho éxito. Estamos orgullosos de ti, amigo, y sabes que cuentas con todo nuestro apoyo. Este es apenas el comienzo de lo que Dios tiene preparado para ti. Te amamos, tus mejores amigos, Alondra y Gustavo. Yadiel, lo más importante, usted se lo disfruta, la pasa bien y lo más importante, que haga lo que haga, dé su 100%. Después que usted dé su 100%, no importa si gana, pierde, quede empate, lo que sea, lo importante es que en la vida uno dé su 100% y lo que haga. Buena suerte. Señoras y señores, con ustedes, Yadiel Rosario, despierta. Ay, alboroto en las calles que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy yo gozo de calma. Mientras que abajo en la tierra se gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé, en qué te ofendí. ¿Qué serás de mi alma? Yadiel Rosario, gracias a Yadiel, excelente a su posición. Y ahora viene Justin Hernández. Tiene 18 años, viene de Carolina y su patatiempo será jugar bolivón y adorar a Dios y leer mucho. ¿Cómo está, Justin? Ahí el micrófono. Bien, gracias al Señor. ¿Usted tiene 18 añitos? Sí. ¿Ya salió de la Jai o todavía está en la Jai? No, me faltan tres meses para graduarme. Tres meses para graduarse. Perfecto, qué bueno. ¿Y qué va a estudiar cuando salga? ¿Tiene ya en mente? Sí, pienso estudiar psicología o comunicaciones. Me gusta trabajar mucho con las reacciones humanas y sobre todo, ¿verdad? Ayudar a las personas. Perfecto. ¿Y con quién anda hoy por ahí, Justin? Con mi mamá. Ahí está mamá, levante la mano, mamá. Ah, mamá, mira, ahí está con el teléfono en la mano acá. Con mi abuela que está en el backstage y con mi hermano mayor. Muy bien. Yo tengo una carta para usted, Justin, que nosotros pedimos a producción que busque unas palabras para ustedes, de que ustedes no sepan, para que la lean aquí. Es de parte de tu familia, mamá, hermano y abuela Julia. ¿Abuela Julia la que está allá? Dale, Justin, este es para ti. Justin, ya él, estamos orgullosos de ti. Para nosotros, con llegar aquí esta noche, ya eres un ganador. Dios te bendiga. Gracias por demostrar que todavía quedan jóvenes buenos. Buenos, te amamos. Vamos a ti, tu familia, hermano y abuela Julia. Muy bien. Oye, Justin, ¿usted que va a salir la obra a estudiar cuando termine estos tres meses? ¿Sabe lo que tiene que buscar para estudiar? Algo que lo haga feliz. Sea lo que sea, no importa el trabajo que sea. Busque algo que usted se levante, porque el que se va a levantar después de 20, 30 años va a ser usted. Así que busque algo que a usted lo apasione. Que usted diga, voy a pasarla bien. ¿Ok? Así que, buena suerte y éxito. Antes que todo, me gustaría enviarle un mensaje a mi escuela, doctor Gilberto Concesión de Gracia. A mi iglesia, a mi chomboa, al Yahweh Jire. Y a mi familia y mis amistades, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Muy bien. Buena suerte, Justin. Vamos a hacerlo. Justin Hernández de Creer en Ti. Puede ser que tal vez mañana el sol no vuelva a aparecer. Puede ser que quizás lo que yo fui lo puedan olvidar. Pero yo no perderé la fe, ni dejaré de creer en Ti, de creer en Ti. De rodillas frente a Ti, de rodillas frente a Ti, voy a vivir. Yo sé que jamás dejaré de creer en Ti. Puede ser que el dolor un día se convierta en amor. Puede ser que al final en vez de angustias todo sea paz. Cuando vencerá de creer en Ti, de creer en Ti, de rodillas frente a Ti, voy a vivir. Podrá todo un día acabar, pero siempre, para siempre viviré por Ti. Yo sí. Gracias, Justin, a tu posición. Y ahora viene el último participante, Jesús Givoyox. Givox tiene 17 años solamente. Viene del pueblo de Vega Alta. Jesús, ¿cómo está? Todo bien, todo bien, todo bien. Está terminando su cuarto año en la escuela, maestro... Maestro Ladí. Ladí, muy bien. Con mi clase. ¿Usted quiere ser médico y seguir mejorando como músico? Es correcto. Brutal. Y tiene solamente 17 años. 17 años. Muy bien. ¿Y con quién anda hoy, Jesús? Vengo, pues, con mi clasera donde, mi mamá que está por ahí. Ahí está la mamá. O sea, que esa es su clase graduanda. Es que usted se ve mayor. O sea, usted no se ve de grado 12. Mire, Jesús, yo tengo por aquí una cartita. Que es de parte de Carmen, de tu mamá. Me gustaría que la leyera. Adelante, mi amigo. Vamos. Lea el micrófono, por favor. Te deseamos el mejor de los éxitos. Sigue hacia adelante con todo, con todo que... Con tanto que es papito Dios. Estoy aquí para apoyarte. Todos tus compañeros de la escuela están aquí para apoyarte. Suerte. Qué bueno. Vámonos. Buena suerte. Señoras y señores, Jesús. Y Bojox, Amar y Querer. Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir Y nunca sufrir El que ama su vida la da El que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende El que quiere pretende olvidar El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El que quiere pronto puede acabar El amor no puede acabar El amor no conoce final El amor no conoce final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Y el que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca sufrir Y nunca sufrir Y nunca sufrir Y nunca sufrir Y es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar ¡Gracias! Bueno, ahora sí, entra ahora mismo a telemundopr.com Usted, entra ahora mismo a telemundopr.com Y vote por su favorito Yo voy a una pausa Pero vengo ya, quédate ahí Que estamos en vivo, Puerto Rico Entra rápido a telemundopr.com Y vota, vota, vota Entra en este momento a telemundopr.com Y comienza a votar en el Open Talent Show Hay 10 mil dólares en juego Aquí está el número uno, Yadier Rosario Aquí llega el número dos Justin Hernández Si quieres votar por él Entra a telemundopr.com La votación es ahora Entra a telemundopr.com Y vota, aquí está Jesús El número tres en el Open Talent Show De Puerto Rico Y le damos la bienvenida A su nueva familia Están celebrando porque cumplen 25 años de servicio Y durante sus 25 años Desarrollaron alternativas de servicio para agilizar las reclamaciones Y han transformado el mercado Y han transformado el mercado Siendo los únicos en ofrecer servicio 24-7 por WhatsApp Atención por videollamada Impressionarte los daños del vehículo a distancia Entre otras cosas Pero, ¿sabes qué es lo mejor de ASC? Son los expertos del seguro compulsorio Pueden hacer todo el proceso de la reclamación Sin tener que visitarlos Al renovar el malvete Asegúrate con los expertos Y quédate con los que llevan 25 años contigo En todo el camino Escoge ASC ASC, bueno Ellos tienen el juego de deslizatrón Yo tengo por aquí los carritos Venga para acá el primer participante Tocayo, venga para acá Ale, ¿cómo está usted? ¿Está chévere? Sí, gracias a Dios ¿De dónde nos visita Ale? De Orocovi De Orocovi Mire Ale, mire lo que vamos a hacer Usted este carrito Yo necesito que usted le dé para atrás, ¿verdad? Y le dé cuerda Y este carrito Venga, 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 venga Pero el carrito Si cae después de la línea azul El carrito completo Después de la línea azul Yo le voy a regalar 200 dólares Se tiene que quedar ahí Si se cae el carrito, perdió Si se va por un lado, perdió Pero si el carrito pasa a la línea azul Se va a llevar 200 dólares ¿Qué tú crees Ale? ¿Tú bien? Está bueno Está bueno Oye Ale Usted le va a dar, mire Le va a dar para atrás al carrito Así Así Lo va a tratar de llevar al medio Y lo va a tratar de llevar ¿Está bien? Ok, Ale Recuerde que tiene que parar El carrito exactamente Después de la línea azul ¿Qué tiene que hacer ahí paradito? ¿Está bien? Si se cae, perdió ¿Está bien? Vámonos Ale Buena suerte Ahí está Ale Señores, señores Deslizadrón Vamos, deslizadrón Ahí está Ahí viene ¿Está bien? Creo que sí Creo que Ay Pero Ale No se apure Que llamamos por WhatsApp Y ya eso lo resuelve rápido Ok Venga para acá Débora ¿De dónde viene? De Ceiba De Ceiba Débora, mire Coge el carrito que usted quiera aquí ¿Cuál quiere? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién quiere la guaguita? ¿Quién quiere el de carrera? El rojo Vamos allá Mira Débora Lo mismo para usted Usted tiene que darle para atrás al carrito ¿Verdad? El carrito va a ir Va a ir llegando Llegando, llegando Y si el carrito se para Después de la línea azul En esta área aquí En cualquier área Después que pase la línea azul Usted se lleva los 200 dólares De ASC ¿Está bien? Buena suerte Señores y señores Deslizatrón Vámonos Ahí Va bien Va Creo que Débora Quédate ahí Luis Venga para acá Luis Usted es de la clase Graduanda Yo creo que este deportivo Le va bien ¿Verdad que sí? ¿Le gustó? Sí ¿Cómo usted se llama? Luis ¿De qué pueblo Luis? De Vega Alta De Vega Alta Vene Luis Coge el carrito ahí Luis Tiene que caer el carrito ahí Llévese 200 dólares ¿Está bien? Gracias mis amigos De ASC Jaden Vamos allá Ahí está Ahí está A la una A las dos Y viene Creo que sí Creo que sí Que no sin gasolina Ale Quédate al lado de Ale Muy bien Your man ¿De dónde viene? De Carolina ¿De Carolina ¿Y con quién andas por ahí? Con la clase Con la clase Man Mira Mira Te tengo Te tengo este Este porché ¿Estás ready? Vamos ahí Ah Vamos allá De la patra Pero recuerde que tiene que caer en la línea azul ¿Está bien? Ok Vámonos mi amigo Buena suerte Señoras y señores Deslizatrón Gracias a ASC Pero ASC Creo que se van a llevar Los 200 dólares Yo marqué desde ahí al lado Josué Venga para acá Josué Ponga aquí ¿De dónde viene Josué? De Carolina De Carolina Josué Última oportunidad ¿Está bien? Ok Josué Vámonos Tiene que pasarlo ahí A la una A la dos Y a la tres ¡Ay! 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 Ok Vengan todos acá un momento Josué Quédate aquí Muchachos Les tengo un trato Les tengo un trato Josué Vete ahí Aquí está Le cambiando los juegos Aquí Ok Josué Ve acá Si tú logras Que el carrito Pase la cinta azul Todos se van a llevar 50 dólares Gracias a ASC Son buenos Son buenos Josué Sin presión Pero todos Se van a llevar 50 dólares Si el carrito Pasa en cualquier momento En la línea azul ¿Qué tú crees? Ale te está mirando Ya mal Ale Son 50 pesos Para ti 50 dólares Para ti 50 dólares Para ti 50 dólares Para ti ¿Estamos ready? ¿Cómo es? Para gasolina Para COVID ¿Verdad? Ok Y entre Josué Te puse en aprieto Asegúralo Si el carrito Cae después De la línea azul Le doy 50 dólares A cada uno Sin presión Señoras y señores A la una A la dos A la tres Y Y Y Y Y Y Y Y Y Sí ¡Sí! ¡Oh! 50 dólares Mi amigo Felicidades Gracias ASC Yo doy una pausa Vengo rápido Oye Qué lindo está el modelo Qué lindo está el modelo Quique Mira ASC 25 años Vengo allá Entra rápido A telemundopr.com Para que votes en el Open Talent Show Hay 10.000 dólares en juego ¿Quién tú quieres que pase a la final? Entra ahora mismo Telemundopr.com Hay tres participantes Y está tremenda la participación de los tres Así que entra rápido A telemundopr.com Y vota Para ver Quién pasa a la próxima ronda Por estos 10.000 dólares Del Open Talent Show Oye Seguimos con Selectos Selectos continúa celebrando Sus 45 aniversarios Con los mejores especiales Y la mejor nutrición Y por esto Trae para ustedes El favorito de los niños Y de todos en el hogar Mira Caprizón 100% jugo A solo 4.49 Visita cualquiera De sus 39 tiendas Y consíguelo ya Y como estamos de aniversario Tenemos para todo el público Caprizón Selectos 45 años Cultivando Tradición Yo voy a una pausa Vengo ya Dame un Caprizón Vengo rápido Caprizón Yo quiero que le dé un fuerte aplauso A los tres participantes Que lo hicieron Espectacular Yo lo llevaría a los tres A la final Pero Así son las reglas Uno Pasa El ganador Lo es Que pasa A la próxima ronda Justin Hernández De creer en ti Míralo ahí Míralo ahí Voy a vivir Yo sé que jamás Te caré De creer Y llegó el juego Kabum Gracias a mis amigos De Nuka University Oye Y tú estás ready Los nuestros ya están listos Para representar a Puerto Rico En el Clásico Mundial de Baseball Y queremos mostrar Nuestro apoyo Al Team Rubio Mañana Los expertos en belleza De Nuka University Estarán tiñendo cabellos Estarán tiñendo cabellos de rubio para establecer una nueva marca Guinness Historia Anímate Sé para tu espacio enviando tu nombre Teléfono al email TeamRubio Aroba UniversalPR.com Sé parte de la historia Bueno, por aquí tengo su nombre Yeralis 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 Y por acá tengo a Fabiola Fabiola El juego de Kabum Yo comienzo a hacer preguntas Usted cuando la conteste correcta La pasa a un lado Y usted cuando conteste correcta La pasa al otro La que tenga la bomba en la mano Cuando explote Perdió Y la otra Gracias a Nuka Le regalamos 200 dólares Vamos al mambo Vamos allá ¿Cuántos cambios se pueden hacer en un partido de rugby profesional? ¿Cuántos cambios? Cinco Sube Seis Sube Diez Baja Ocho Sí, correcto Próxima ¿A cuántos años de prisión condenaron al gánster Al Capone por evasión dispuesto? ¿Cuántos años? Once No, baja Cuatro No, sube, sube Diez Sube Once Sí, correcto Próxima ¿En qué año se entrenó la película Bambi? ¿1940 y qué? Cuarenta y cinco No, baja Ahí, 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 ahí Cuarenta y tres Baja Cuarenta y dos Sí, correcto Próxima ¿Cuántos pisos tienen? ¿En cuántas regiones se divide el territorio de Chile? ¿Cuántas regiones? Siete No, sube Diez Sube Quince Ay, 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 ay Dieciséis Sí, pásala ¿Cuántos episodios tiene la serie Friends? ¿Cuántos episodios? ¿200 qué? 250 Baja 230 Sube 235 Subo un poquito 238 ¿230 qué? 38 Baja 236 Cariño Puerto Rico Gana el programa del pueblo Y pa'l pueblo Mira que nada se guarda Que todo te brinda